¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de lunes, a un mes exacto del regreso de Jaime Munguía para enfrentar al invecto armenio-canadiense Eric Basillán, un hombre que ha enfrentado a oposición decente que está invecto, repito, y que podría ser un buen rival a los efectos de empezar a recuperar a Jaime Munguía luego de esa derrota contra Canelo Álvarez. ¿Por qué decimos recuperarlo? Porque ese es uno de los temas de este video. Hay que esperar que Munguía pueda superar ese verdadero karma que han enfrentado la mayoría de los rivales que han perdido con Canelo Álvarez. O se van al ostracismo, desaparecen o literalmente se retiran. Ya les voy a comentar ese tema. También les voy a hablar de lo que pienso de Basillán, boxísticamente obviamente, y también hay que hablar de lo que puede suceder entre bambalinas con ese contrato firmado por Munguía con Top Rank que lo estaría alejando de la órbita de Golden Boy. ¿Por qué este tema es importante? Porque esto puede definir el futuro de Munguía y la nueva estrategia para recomponer su carrera. Una carrera que en la cual, en esta nueva etapa, podría tener mucha incidencia el propio Canelo Álvarez en su papel de empresario y promotor de boxeo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con Munguía? Ahora allí por el 20, 22 de julio, se supo, sonó en todos los portales de boxeo, fue noticia viral en las redes sociales, de que había firmado un contrato Munguía con Top Rank. La información salió incluso en The Ring, que es propiedad de Oscar de La Hoya, y se daba por sentado que había un contrato firmado. Pero cuando le preguntaron a Fernando Sanfer, dijo que Jaime Munguía en las próximas horas haría un gran anuncio. Se esperaba que ese gran anuncio también lo realizara Top Rank, pero ese anuncio no se vio por ningún lado. Pero la noticia quedó allí en las primeras planas. Él se estaba alejando de Golden Boy, firmaba una sociedad de Sanfer con Top Rank que le prometía grandes peleas en el futuro por llegar. Todo eso sucedió entre el 22 y el 23 de julio. El 24 de julio, que también lo tomaron varios medios, apareció la información suministrada por Dan Rafael, que suele estar siempre bien informado, de buenas fuentes, de que efectivamente confirmaba de que Munguía ya no tenía nada que ver con Oscar de La Hoya. Esto estaba, digamos, confirmando, ratificando, de que había problemas entre Beltrán y De La Hoya. Sin embargo, dos días después, el 26, en su cuenta de Twitter, Oscar de La Hoya da dos informaciones. La primera, de que Jaime Munguía seguía trabajando para Golden Boy y negaba rotundamente que existiera un contrato firmado con Top Rank. Después de eso, lo que hubo fue silencio. Y ya estamos hablando de casi un mes. Ya ha pasado varias semanas y Oscar de La Hoya no habló absolutamente más nada de Jaime Munguía. En ese medio tiempo, lo que sucedió con Oscar de La Hoya es que firmó un contrato, un contrato en donde para muchos cede el control de su establo a Turki Alaychik, al empresario árabe, que se ve que puso mucho dinero allí en su cuenta bancaria. Y Oscar de La Hoya ha estado sonando poco. Se ha ocupado más bien de jugar en las redes sociales con su eterno, con su eterna rivalidad con Canelo Álvarez. Pero no se ha referido a sus peleadores, excepto algunos casos específicos. Pero en general, él no ha hablado de nadie y menos de Jaime Munguía. Se supone que efectivamente ese contrato fue firmado, pero no se habló más nada. El punto es que dentro de un mes, Jaime Munguía regresa a la acción enfrentando a Bansillán y lo hace nuevamente con Eric Morales en la esquina. De los temas que están en la portada de este video, el tema de Oscar de La Hoya nos llama poderosamente la atención. Desde mi punto de vista, sí hubo un rompimiento que se empezó a ver, si ustedes recuerdan, la conferencia de prensa después de la pelea contra Canelo Álvarez. Estaba hablando Oscar de La Hoya de que la derrota ante Canelo le había hecho bien a Jaime Munguía. Había aprendido mucho y eso lo iba a impulsar. Y por detrás de los que estaban hablando, estaba Munguía sentado, estaba Oscar de La Hoya. Fernando Beltrán se paseaba de un lado al otro y con su lenguaje gestual demostraba mucho malestar, como que estaba molesto y fundamentalmente cuando hablaba de La Hoya lo miraba de mala cara. Desde allí atrás, digamos, el lenguaje gestual fue muy claro en lo que estaba transmitiendo. Después de eso, poco se supo de los dos, no aparecieron públicamente y empezó a sonar fuertemente lo que después se confirmó de que se apartaba de Golden Boy, Jaime Munguía y al mismo tiempo, otra cosa, otro detalle que vino a ratificar también que hubo fuego interior allí entre cuatro paredes, es que abandonaba a Freddie Roach. Está claro que con Freddie Roach fue un movimiento de Oscar de La Hoya de llevarlo a un nuevo entrenador y como que para dar un mensaje de que había molestia con la decisión de Oscar de La Hoya, lo regresa Sanfer al mismo entrenador que tenía antes, Eric El Terrible Morales. Está claro, si bien no se ha reconocido públicamente, de que allí hubo problema y esos problemas fueron los que empezaron a apartar a Jaime Munguía de Oscar de La Hoya. Independiente de la pelea con Canelo, quizás esa no era la pelea o el arreglo que querían hacer la gente de Sanfer de alguna manera. Quizás molestos porque la manera en que se manejó Oscar de La Hoya con su enemistad, con Canelo Álvarez, creó algún tipo de situación que pudo haber perjudicado a Sanfer. El asunto es que lo que tenemos claro es que entre Sanfer y Golden Boy ya se marcó allí un muro que los divide y a partir de eso entonces resolvieron apartar de cualquier tipo de promoción a Jaime Munguía. No sabemos qué ocurre en los contratos y todavía sigue algún tipo de firma que lo una a Golden Boy, pero lo que ha hablado Oscar de La Hoya no tiene nada que ver con Jaime Munguía. Se ha llamado a silencio y es posible que esa firma con Turkel Ayik haya terminado de darle las razones a Sanfer para apartar a su boxeador de la cercanía de Golden Boy. Por alguna razón entonces firmaron con Top Rank, un Top Rank que se ha acercado con esos dos bloques que se están haciendo de promotores a PBC y obviamente al acercarse a PBC se acerca a Canelo Álvarez que en su faceta como promotor que la está iniciando con Canelo Promotion está trabajando de manos dadas con Al Heimon y PBC y obviamente lo hará con Top Rank. De ahí a que aquello que se comentaba, esa amistad que se había incrementado entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía después de la pelea, incluso Canelo comentó su interés en apoyar la carrera de Munguía, seguramente se va a incrementar ahora a partir de esa cercanía. Queda afuera Oscar de la Hoya, lo dijo el propio Canelo, el gran problema que tuvo esa pelea es que él no quería saber nada, no quería que Oscar de la Hoya ganara dinero con la misma. Hubo entonces esa separación y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Oscar de la Hoya ya no habla simplemente porque no tiene nada que ver con Munguía. Eso con respecto a lo que está allí detrás de Bambalinas y lo que supongo está sucediendo. Después está lo otro, regresa, sale de Freddie Roach y regresa con Eric Morales. ¿Es una buena idea del equipo de Munguía llevarlo con Eric Morales? Creo que no. Yo creo que Eric Morales, si no hizo en tantos años, difícilmente puede hacer en tan poco tiempo. Él demostró que independiente a sus conocimientos boxísticos, a su experiencia en los cuadriláteros, nunca fue aquel entrenador que podría mejorar las cosas que Jaime Munguía no pudo mejorar en tantos tiempos. Especialmente su tren de pelea, su defensa, su paso atrás. Hay un montón de factores que en su momento lo analizamos y seguramente lo vamos a volver a hacer antes de su próxima pelea, que estuvo batallando Morales por un lado en resolverlos, siempre un poco de lejos porque la labor política de Morales siempre lo apartó de los gimnasios. Él, en general, está más volcado a otras áreas. Lo demostró incluso ahora, una semana antes de las elecciones en Venezuela, cuando él, el chino Maidana, Roberto Durán y toda la gente de ESPN estuvieron allí en una cartelera, que en cierta medida fue una cartelera realizada en apoyo a una de las dos corrientes políticas que estaban enfrentadas. Eso está allí, está es público, ¿verdad? Todo eso. Pero él estuvo cumpliendo un acto político muy alejado de lo boxístico, porque Morales es un político también. Y todo eso creemos que no es lo adecuado para un Pugil que va a necesitar tener su entrenador las 24 horas del día enfocado en mejorarle cosas que deben ser mejoradas. En el caso de Jaime Munguía, por ahí entonces siento de que se equivocaron. Eso con respecto a la esquina. El otro detalle que tiene que ser comentado, lo adelantábamos, es si Jaime Munguía va a poder superar lo que no han podido superar muchos, que es la etapa posterior a su derrota con Canelo Álvarez. Canelo Álvarez ha vencido a Billy Joe Sanders, al propio Kylie Plante, venció en la trilogía a Gennady Golovkin, que abandonó el boxeo, venció a Rocky Fielding, que abandonó el boxeo, venció a Callum Smith, que ganó buen dinero, pero desapareció de las candilejas. Tuvo una pelea allí con Arturo Beterbiev, pero ya no tuvo condiciones de volver. Les decía, Fielding abandonó el boxeo y también lo hizo Billy Joe Sanders. Lo vimos recientemente, una imagen de él en las redes sociales. Está obeso, paseando a su perro, pero gastando el dinero que ganó con Canelo Álvarez. Ni que hablar de Amnigildirín, que ha desaparecido por completo. No ganó tanto dinero con Canelo, pero desapareció. Nadie sintió hablar más de Amnigildirín. Excepto Dimitri Vivol, que venció a Canelo Álvarez, como yo se los dije más de una vez a media máquina, que se ha mantenido peleando y ya tiene una gran pelea. Los que perdieron con Canelo Álvarez, como que sufren un karma de que los hace salir literalmente del boxeo. De ahí a que uno se pregunta, ¿cómo hará para superar eso Jaime Munguía, luego de su derrota? Por más que muchos dicen que salió fortalecido de la misma, los que vemos boxeo sabemos que él peleó hasta el momento que Canelo Álvarez lo puso en la lona en el cuarto asalto y después aquello fue una pelea, prácticamente un esparreo de Canelo Álvarez con un rival a modo. Hasta el cuarto asalto vimos una muy buena pelea, después no vimos nada. Eso es lo que sale de la visión que tuvimos de ese combate y respetamos lo que hayan visto los demás. Pero realmente no fue, fue más de lo mismo de todo lo que ha enfrentado Canelo en este último tiempo, incluido el propio John Ryder, que es otro que perdió y después hizo una pelea de mentirilla con Jaime Munguía y abandonó el boxeo. Con buen dinero, es cierto, porque tuvo sus mejores bolsas en sus dos últimas peleas. ¿Superará Jaime Munguía ese karma que han enfrentado todos de tener dinero en el banco, pero tener la carrera sin una ruta por la cual recuperarla? Esa es una buena pregunta para quienes van a trabajar en recuperarla. Por lo pronto, han elegido un rival poco conocido, este armenio-canadiense, Banzi Jan, pero que no es mal rival. Vamos a aclararlo, es un hombre que tiene un boxeo decente, que está invicto, que ha enfrentado a rivales de buen nivel, como a Dante Fox, como a Ellis, por ejemplo, en la mejor de las peleas que ha realizado. Le ganó por knockout. Es un púgil que puede trabajar con las dos guardias, que trabaja muy bien detrás del jab, que no arriesga mucho en la primera distancia. Siempre trabaja allí desde la segunda distancia. Entra, lanza sus volados, sus golpes largos, combinaciones, y se cierra muy bien arriba. Es paciente, intenta ser agresivo, llevar la iniciativa, pero, repito, sin ir allí al tú por tú. No le gusta pelear en la cabina telefónica. Trabaja siempre desde la segunda distancia porque tiene buen alcance de brazos. Creo que tiene el mismo alcance. Es un poco más alto que Jaime Munguía. Es un hombre que puede durar. La Munguía, más allá de que hay muchos analistas que dicen que es un hombre inflado, yo creo que no. Es un buen rival. No es un hombre versátil en términos de tránsito por el cuadrilátero. Siempre pelea igual, pero es difícil conectarlo por esa misma razón. Sable establecer su zona de confort defensiva y desde allí trabaja. No duda en dar el paso atrás si tiene que salir por piernas hacia laterales. Lo hace, más allá de que no es su fuerte. Y tiene, repito, buenos golpes. Trabaja muy bien al cuerpo cuando logra llegar allí a soltar combinaciones y salir. Le puede dar una muy buena pelea a Jaime Munguía y es un rival adecuado para este momento. En primer lugar porque es un invicto. En segundo lugar porque tiene, repito, buena oposición enfrentada. Y porque tiene un boxeo decente y nos pueden ofrecer una buena pelea. No dudo que va a ganar Munguía. No he visto las apuestas todavía. Seguramente estamos en las preliminares de las apuestas. Pero está claro que va como gran favorito. Va a tratar de ganar noqueando y eso lo puede favorecer si gana con autoridad ante un hombre que no ha sido noqueado. Un hombre que está invicto y que está acostumbrado a pelear en ese peso. Porque este Van Sillán debutó en 175 libras. De acuerdo a lo que él ha declarado, en esto siempre se miente mucho, pero él ha dicho que en el campo amateur tuvo 108 victorias y apenas una derrota. Es un hombre de boxeo, repito, decente. Le va a dar una muy buena pelea a Jaime Munguía y es un rival adecuado para esta etapa de su carrera. Porque además el 20 de septiembre se supone que va a haber una muy buena cartelera de respaldo. Entre otros va a estar el argentino Gustavo Lemos. Al menos está sonando que va a estar peleando allí. Justo hoy estaba hablando yo con algunos colegas que se está especulando con el rival que puede enfrentar el argentino, pero no se sabe todavía. Se han manejado muchos nombres, pero va a tener un buen respaldo Munguía y puede darse una muy buena cartelera como muchas que vamos a tener en el mes de septiembre. Esa pelea puede determinar muchas cosas para el futuro de Jaime Munguía. Se habla de una posible pelea con Cristian Envili. Yo el otro día, en mi comentario posterior a la pelea de Envili contra Derevianchenko, les dije que veía muy lejana una posible pelea contra Jaime Munguía. Creo que por ese lado se podrían ir ahora en función de lo que vaya a ser Canelo Álvarez, que tiene pensado ir a pelear en Japón o en cualquier lugar de esos. Y sabemos que el Consejo Mundial de Boxeo no le va a ordenar una pelea contra Envili ni contra nadie. Sería una gran sorpresa que eso ocurriera. Y en función de ello, entonces, en las 168 libras es posible que Munguía intenten llevarlo a pelear contra el vencedor de la pelea obligatoria por el título de la FIB de las 168 libras. Uno de los rivales, como ustedes saben, es Skull cuando perdió su título Canelo Álvarez. Por ese lado, entonces, se puede dar. O de lo contrario, es posible también que aparezca de nuevo el título interino del Consejo Mundial de Boxeo que había por tanto tiempo ostentó David Benavides mientras esperaba esa pelea imposible contra Canelo Álvarez. Y quizás lo reviven para que entre los dos entonces se lo disputen. Los dos están con top rank. Y sabido es que en este caso, mostrando los límites que mostró Christian Envili, quizás llegan al convencimiento de que pueden utilizar a Envili para potenciar de nuevo la carrera ante Jaime Munguía, habida cuenta de que esos límites que mostró Envili hacen un poco bajar el entusiasmo de lo que de él se esperaba. Lo poco, digamos, lo poco de lo mucho que pudo mostrar contra Under Vianchenko, ya pasado de edad, lesionado, y que así todo le dio una gran pelea, incluso llegó a ponerlo en la en el séptimo asalto. Es una muestra clara de que hay un techo para Envili y poca cosa se puede esperar en el futuro por llegar. En ese caso, entonces, podrían poner sobre la mesa un título interino y con eso potenciar a un Jaime Munguía pensando en la salida de esa división de Canelo Álvarez, que quede él como el gran protagonista, porque se sabe que Canelo Álvarez cuando decida salir lo hará por cuenta propia y para ese momento parece que nos falta mucho tiempo. Quizás todo esto nos permita ahora cambiar lo que habíamos pensado que podría suceder y en caso de una victoria de Jaime Munguía sobre Ben Ziyan, que se supone va a suceder, se empezaría a marinar para finales o comienzos del próximo año un choque con Cristian Envili, poniendo sobre la mesa entonces un título interino o quizás logran hacer pelear a Jaime Munguía contra el que esté de campeón de la Federación Internacional de Boxeo y lo hacen campeón rápidamente para que vuelva allí a los primeros planos. A Munguía lo consideran una superestrella, desde lo mediático lo puede ser, es un hombre que acapara la atención, que ofrece buenas ventas, comercialmente es muy atractivo y su boxeo también gusta, digamos la afición mexicana le gusta ver a Munguía, todos sus eventos tienen buen público, es necesario hacerlo campeón, entonces en ese caso o bien puede ser Cristian Envili o lo que yo pienso que se podría empezar a gestar es una pelea contra el que quede campeón de la pelea obligatoria de la Federación Internacional de Boxeo. En eso estamos entonces, pero dentro de un mes vuelve Munguía y vamos a seguir muy de cerca todo lo que suceda a continuación